Esta audiencia en particular tramita respecto de la continuidad o no de la prisión preventiva de 3 de las personas que fueron en su momento detenidas, en realidad 2 fueron detenidas al otro día del hecho, esto es el 10 de febrero de este año, y respecto del tercer sujeto llevó un par de meses ubicarlo y fue detenido en la localidad de Allen. Concretamente nosotros lo que hicimos en su momento fue presentar la acusación en tiempo y en forma, con el convencimiento de que las personas que son traídas a proceso son las autores del robo, y en ese sentido por un montón de ítems que les toca, creemos que el proceso se tiene que seguir cautelando con una prisión preventiva hasta que se realice la audiencia preliminar. Suscintamente lo que nosotros expusimos son las características del hecho, esto es venir desde miles de kilómetros con una logística previa, con información previa que le permitió no solamente llegar hasta el lugar, vinieron, se instalaron el día anterior, esto lo tenemos corroborado con distintos informes, imágenes, acamparon en el Automóvil Club, ahí quedaron registrados cuando tienen el ingreso, el mismo vehículo con el que se registran e ingresan es el que hace la logística previa a la noche anterior y es captado por las imágenes circundando el centro, luego hay dos personas que ingresan por el techo, rompen el cielo raso a un baño, este es un dato sumamente relevante porque cuando uno sube al techo de la concesionaria tiene miles de metros cuadrados y ellos en un techo que es uniforme llegan justo al lugar, se descuelgan, eso nos da la muy alta probabilidad que tenían información previa, local, luego salen del baño, se arrastran, se reptan pegados a los zócalos, llegan en plena oscuridad al taller que es donde estaba el tablero con las llaves, se apoderan de la totalidad de las llaves de los vehículos que había en la agencia y se retiran haciendo el camino inverso, reptan por el piso para que no los tomen los sensores, llegan al baño, trepan al techo, del techo al patio donde están los vehículos, rompen el candado al portón y se llevan dos camionetas Frontier cero kilómetros unidos. ¿Cuál es el contacto local? Eso sigue siendo parte de la investigación, lo acabo yo de remarcar en el sentido de que nosotros seguimos viendo eso como un peligro latente es decir, uso una frase que es siempre bastante llana para decir no hay que ser ingeniero para darse cuenta de que no se puede llegar a una ciudad desconocida, en este sentido lo digo, miles de kilómetros Con datos precisos Muchos datos precisos porque yo he recorrido la agencia el mismo día del hecho si uno no sabe dónde está la llave puede pasar dos horas buscándola y no encontrarla no solamente dónde romper el techo, no solamente dónde descolgarse para no ser captado por la alarma, cómo arrastrarse por el piso y hacia dónde dirigirse evidentemente hay un contacto local que tenía toda esa información y hacia dónde está la llave puede pasar dos horas buscándola y no encontrarla y hacia dónde cerrarse por el piso y hacia dónde cerrarse por el piso y hacia dónde atribuía